Bueno chicos, no tengo internet, no sé qué ha pasado, estaba de repente grabando un vídeo de Stamble Guys, de repente dejó de funcionar el ordenador, dejó de funcionar en la Play, en la televisión del salón, el Wi-Fi del móvil, ahora mismo estoy con datos, no sé qué pasa. Ahora, me imagino que llamaré a la compañía para que me digan qué ha pasado, que directamente ponga un corte general de internet, porque no voy a pagar 100 o 120, no sé aproximadamente cuánto, para que no tenga internet, claramente. Aparte, si no tengo internet, no puedo hacer directos ni vídeos, entonces, entonces como creo yo contenido, imagínate, del FIFA. Me grabo la web app del móvil, la compañía, ¿qué hago? Para que se entienda, entonces, solo puedo jugar en la Play y en Minecraft, porque claramente al 9 de internet, el FIFA tiene candado, porque si no haría un modo carrera, mientras que no tengo internet, para luego subirlo. Pero, pero, tío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Un modo carrera de FIFA 15? Pero eso, así que, esto es una nota informativa, no habrá vídeos, no habrá directos, a no ser que haga directos a través del móvil, tumba en la cama, y eso. Estoy constipado, estoy con 37 o 38 en fiebre, y tal. Así que, chicos, nos vemos. Adiós.